100 días para las elecciones de mayo y ya Pedro Sánchez se empieza a poner nervioso. Necesita un plan de choque para intentar recuperar los votos perdidos por sus últimos escándalos. ¿Y quién viene para echarle una mano? Pues por supuesto su gran amigo y guardaespaldas, Tezanos, con su CIS. En el barómetro del mes de febrero muestra que la aprobación de la caótica ley del solo sí es sí de Irene Montero, así como su posterior reforma no ha afectado a la intención de voto de la ciudadanía. De hecho, la ha animado más a votar a Pedro Sánchez y su ejecutivo. Según el CIS, en solo un mes lleno de escándalos, Pedro Sánchez ha aumentado dos puntos, llegando hasta el 32% de los votos y el Partido Popular ha descendido su porcentaje de intención de voto. ¡Qué curioso! Además, a quien sí afecta es a Podemos, que reduce un 2% sus datos de intención de voto. ¿Y esto alguien se lo cree? Pues yo por lo menos no. Es imposible que durante el mes de enero, en plena guerra política y social por la ley del solo sí es sí, Pedro Sánchez y su gobierno haya aumentado la aceptación social. Porque aunque este barómetro salga justo después de que el PSOE haya presentado una reforma de la ley de Irene Montero, la realidad es que esta encuesta se hizo en pleno caos de escarcelaciones y rebaja de penas de delincuentes, que a día de hoy sigue, por cierto. Sánchez pretende hacer ver a la sociedad que ya todo ha pasado y que la gente le ha apoyado en su decisión. Pero lo que no se da cuenta es que el CIS ya no tiene credibilidad, siempre sale a favor de Sánchez. Y no hace falta ser muy inteligente para saber que esa ley no ha gustado ni a los de derechas ni a los de izquierdas. No hace falta hacer una encuesta, solo hace falta ir a trabajar o ir a un bar y hablar con la gente. Precisamente lo que él no puede hacer porque le abuchearían e insultarían.